Vengo despertando Sí, es que fui a donar sangre Es así que terminé Oye, la entrevista es súper graciosa Porque te hacen como todas las preguntas De inhabilidades para donar Si tuviste relaciones Si te tatuaste Si hiciste piercing, si viajaste Si tuviste relaciones ¿Cuántas relaciones has tenido en el año? En el último año Cero ¿Eso lo dijiste? Encima Que hueá Que hueá Que hueá Que mierda Pensé que me estaban asaltando Te me daban un disparo Y dije Que mierda Que hueá Que hueá Que hueá Que hueá ¿Qué hueá Que hueá Gracias.